Río Negro, 60 años de provincia. El día 28 de junio de 1955, el entonces presidente de la nación, Juan Domingo Perón, promulgó la ley 14.108 para provincializar los hasta entonces denominados territorios nacionales. Este hecho marca un hito fundamental en la vida de las provincias, que se encontraban marginadas de toda decisión en los hechos políticos del país, y en su propia organización. Fue durante el primer gobierno de Perón que se concretó esta provincialización, marcando un punto de quiebre con un pasado lleno de contradicciones, y constituyendo un verdadero acto de justicia para con las zonas más postergadas y olvidadas de la República. Los habitantes de los territorios, nuestros padres y abuelos, eran ciudadanos de segunda clase, no gozaban de derechos políticos y tuvieron que atravesar situaciones de injusticia, falta de derechos y arbitrariedades de todo tipo con la dependencia absoluta del Poder Central de Buenos Aires. Fue así que muchos emprendimientos significativos de desarrollo quedaron truncos con la complacencia de sectores oligárquicos relacionados con el poder económico y político central. Desde aquella fecha en que se promulgó la Ley de Provincialización de los Territorios Nacionales, transcurrieron 60 años, donde la historia de Río Negro nos hizo pasar de una administración tutelada a la plena autonomía constitucional actual. Recién a partir del año 1983, los rionegrinos comenzamos a practicar una vida en democracia en el pleno ejercicio de los derechos civiles. Hoy, a 60 años de su creación, nuestra provincia exige, desde cada uno de nosotros, repensar aquellos acontecimientos que permiten advertir que en la convicción de las ideas federales se cifra el destino de cada rionegrino. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro El Pueblo de la Provincia de Río Negro